Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo un poquito de daubles y vamos a ver todos los cambios que han hecho, ¿no? Nos caemos aquí del tirón, ya sabéis, sentáis en el drague y os dije en cacerías privadas y tú ahí, uuuh, loco, vamos, cacerías privadas, y esas cosas, ¿no? Bueno, vemos aquí, cacerías privadas, cómo hacer la cola, saber mapa, campos de batalla, isla privada, esto lo vamos a ver viendo, pa, 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 vale, ok. Bueno, deciros que tengo uno de los rumores, o sea, uno de los vídeos de rumores, hecho en el canal en el cual todavía no lo he puesto, con lo cual significa que está hecho antes, pues, de tener las islas privadas y demás. Pero es que, claro, teníamos que ver esto, teníamos que ver esto, así que, así que guay. Bueno, si no, incluso puede que lo ponga los dos hoy o algo de eso, no sé, ¿qué hago con la vida? Sigo los rumores, os enseñamos aquí un poquito esto y poco más. Bueno, vamos a hacer una cosa, como tengo el vídeo de los rumores y tal, para que siga un cierto orden, una pequeña escalada y demás, pues, básicamente, tengo que coger monedita... No, ya está cogida, vale. Pues, vamos a ver un poquito cómo ha cambiado, cómo es esto de las islas, cómo es la cacería privada y demás, y luego ya seguimos viendo cosillas, ¿no? Vale, de los temas de rumores. Vamos a ponernos esta voy mismamente, está el proceso afilado y tal, es como muy de romper partes y demás, es la que usamos para luz, que es ese rollo. Pero bueno, vamos a los campos de batalla, vamos a ver ahí... vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, porque ahora ya sabéis que, como veis, tenéis todo... Vamos a cambiarla... un momentito. Vale, me he cambiado de lado, me he cambiado de lado porque era lo suyo, para así no tapar esto de aquí, vale, cacería privada, aquí lo tenemos, cacería privada. A partir de ahora nos podemos meter a ver cacería privada, luego me dices, ¿tú cómo? Cacería privada, escucha, ¿qué arma tengo? ¿Qué arma me he puesto? Hojas encadenadas, vale, pues ya está. Vamos, campos de batalla, tranquilamente, y a fluir por el... lo que sé. A ver, vamos a ir de las... vamos a hacer de las últimas. A ver, tengo el arma a tope, con lo cual... tenía... Mirad, hay aquí un Reza Kiri... hay una de las misiones en la que es la de romper partes de Begemut y demás. Tengo aquí un Balomir, que sería interesante buscarlo. Luego a su vez tengo por aquí el Reza Kiri, pero el Reza Kiri, ¿sabéis qué más molesto? Vamos a la de 15 y 18... no, no, cancelar aeronave. Bien, 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 bien. Funciona el cancelar. Aeronave ha llegado, que nombre, que no. Dos minialidades... Vamos a ver, que no, que no quiero. No, no quiero cancelar aeronave. ¿Ya? ¿Sí? Vale, perfecto. Funciona, pero tienes que hacerlo dos veces. Y, como iba diciendo, cacería privada. Ahora sí. Ahora sí. Llevo un arma de fuego, y es verdad que todas aquí son de fuego, pero bueno. Esto lo podemos solucionar... Bueno, vamos a dejar así, total, que queremos ir a buscar básicamente nueve de fuego, con lo cual está bastante bien. Bueno, dicho esto, ya sabéis, han metido las cacerías privadas en las cuales, pues bueno, vamos a ver un poquito cómo fluye la cosa. ¿Qué misiones teníamos aquí en los rumores? Voy a ir avanzando así un poco alguna. A ver, partes de Balomir o Rezaquiri. Pues vamos a ir a por el Balomir a saco, ¿vale? La idea es buscar al Balomir en la isla. Entramos nosotros solos, el arma nivel 20, la armadura ahí a tope de full power. Y vamos a ir viendo, ¿no? Cómo es esto de entrar a una cacería tú solo, farmear tranquilo, con calma, los Begemuth de un nivel bastante altillo ya. Así que, bueno, vamos a ver qué tal la experiencia, ¿no? Hacerlo esto solo, que normalmente te metes, llegas tarde a los Begemuth, o ya han hecho el evento, o están en mitad, o la gente de nivel bajo. Supuestamente todo lo que cambiaron ahora es básicamente que, una vez que te metes en las cacerías, supuestamente te meten con gente que más o menos es de tu nivel, o al menos está con un nivel de arma parecido. Con lo cual, pues bueno, dices, oye, está bastante bien, y a su vez, que bueno, el meterte en una isla tú solo... Mira, 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 papá, mira, mira, un cofre nada más empezar. Así de a gusto, ¿no? Tranquilamente, y dices tú, a ver, ¿dónde voy? Begemuth, arriba, venga. Vale, una de las cosas que cambiaron son que los cerditos ahora quitan el 50... ¿Alguno más? ¿Tú también te quieres ir? ¡Vamos! ¡Vamos, cerdito volador! Espera aquí, no te vayas. Se va, no quiere salir volando. Bueno, espérate, vamos... Ahí estamos. Los guruguruk estos ahora quitan la mitad. Vamos a ver cuánto nos quitan ahora. Vale, ahora quitan, como veis, quitan bastante menos que quitaban antes. A ver, ¿me queréis dar ahí un golpecillo? Mira, ahora, es que ahora recibes un montón de golpes y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Antes era un par de golpes y te reventaban la vida. O sea que, bueno, ahí está, un buen nefretito para los guruguruk. Ya ves, por la que recibimos el último día. Bueno, amigos, pues ya estamos en la isla y justo aquí... Mira, mira, justo de aquí sale uno, ¿vale? Me había metido en un mapa y he tenido que resetearlo porque no me salía ninguno de estos. Así que... Vamos a darle durísimo. Y como veis, me he cambiado la build que se veía antes. Venga, vamos a ver... Porque estoy frío, estoy frío, ¿eh? Necesito darle aquí cañita a la cosa porque estoy bastante frío. Bueno, ahí... Por cierto, ahora nos fijamos en la build después. A ver cuál llevo. Ahí estamos. Ahí, venga, perfecto. Venga, vamos. Calentando. Tengo que romperle partes, ¿vale? Así que es importante que le vayamos rompiendo todas las partes posibles. Eso es. Buenísima ahí. Buenos críticos. Venga. ¿Pero rompo ya o no? No llevo una build rompepartes. A lo mejor para hacer esto sí que necesitaba una build rompepartes, pero bueno. Vamos a darle aquí caña. Eso, eso. Son duros, ¿eh? Les han subido el... O el nivel de vida o el nivel de partes. Pero nada, al final van cayendo como siempre. Eso, que yo estoy pesito hoy. Bueno, el caso es el siguiente. Estamos en las islas. Ya sabéis que ahora ya podemos estar solos. Podemos farmear tranquilamente. ¿Qué dices? ¿Que necesito romperle todas las partes? Bueno, pues ahora puedo venir tranquilamente, romperle todas las partes. Sin ningún tipo de problema. Y con calma. Mira, ¿ves? Ahora ya que necesito romperle 100 partes. Pues escucha, mira, tranquilamente nos lo farmeamos. Y ya está. Está rompiendo tus partecitas. A ver. Ahí, ahí. Rómpele. Así. Lo vamos a dar desde aquí para que no... Venga. Buenísima. No sé si me va a dar... No sé si me va a aguantar para romperle todas partes. Aguanta, 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 aguanta. Que hay que aguantar ahí al máximo. Venga. Vamos ahí a darle. No se irá muy lejos tampoco, ¿no? Allí, ¿no? Perfecto. Ojo. Tu rayito... ¿En qué parte era? Creo que era esta. Bueno, por lo mío no. Me la he cargado. Bueno, en fin. Ha sido sin querer. No quería hacer yo estas cosas. Bueno, el caso es. Bueno, terminada la pelea y... Y viendo un poquito la build que llevo que es básicamente la de reventarle rápidamente con un poquito de glacial. La forja calabérica que ya sabéis que le han disminuido eso de cuando te subes encima de los behemoths. Pues dijéramos que ahora quitas menos, ¿no? Así que vamos a buscar un behemoth en el cual podemos... Bueno, quitas menos o no. No se te hace... Dijéramos que no puedes estar tanto tiempo arriba por ese escudo que se te regenera y demás en el sistema de aguante. Bueno, el caso es que vamos a ir a probarlo. ¿Qué mejor manera de probarlo? Te iba a decir... Vale, nos hacemos un... Vale, vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a la escalada. Nos vamos a hacer una escalada gélida. No lo voy a enseñar entera. Nos vamos a ir directamente a Aruska. La voy a hacer en privada. Y de esa manera, una vez que lleguemos a Aruska, vamos a ver si nos podemos conseguir montar encima. Porque ya sabéis también que hicieron cambios en Aruska. Le aumentaron la vida y le disminuyeron la vida de la cola. Así que vamos a ver con... No sé si ir con esta build. Vamos a ir con esta build y si no iremos con la rompeparte ya no lo sé. No lo sé, pero el caso es que vamos. Bien amigos, acabo de hacer la última pelea de las cuatro. Nos vamos a ir directamente al que viene a ser el Aruska. La verdad es que he cogido una build que tengo ahí entre mitad y mitad. Y ha sido... Os la voy enseñando poquito a poco, ¿vale? Básicamente tengo las hojas del torgadoro con la forja calabrica, evidentemente. Lo que vamos a utilizar para ver cómo funciona ahora cuando se va a ser el Vegemundo. Así que la necesitamos. Y luego tenemos aquí la pichada del Error, los guantes del Boreus, las piernas del Boreus y la linterna del Grax. Todo esto con afilado, astucia, furia, gracia, disciplina, dominación y le he puesto Fervor. Porque últimamente me gusta utilizar Fervor para hacer mucho más daño. Sobre todo en escaladas que te dan muchos potenciadores. Dicho esto, seguimos. Vamos hacia Lurska tranquilamente. La verdad es que me ha resultado bastante fácil con... Con esta voy, ¿no? Que mezcla un poco lo que es el daño, aparte es con el daño al Vegemundo, ¿no? Con el daño fuerte. Y bastante bien. Acabo de hacer un crítico incluso de 12.000. Ha sido una cosa así muy loca, pero... ¡Pum! 12.000 de golpe. Buenísima, ¿no? Y ya está. Y reventando. La verdad es que voy volado ahora mismo. Voy volado como... Mira, mira, mira. Así de volado voy. Una cosa espectacular esto. Vale, pues ya está. Bueno, vamos a ver. La idea ya sabéis que es subirnos, ¿vale? Hay que aguantar un poquito hasta subirnos y romperle la cola. Que supuestamente ahora tiene mucha menos vida. Con lo cual entendemos que se le puede... ¿Esto se puede romper, este pilón de aquí? Sí. Ah, mira. Han puesto un pilón nuevo. Ese no me había fijado yo, ¿sabes? Un momento, crack. Enseguida estoy contigo. Ay, es que me hace ilusión romperte todo, ¿sabes? Venga. Y supuestamente le han aumentado más la vida al colega. Mira, a ver si me lanzas más lejos. Venga, vamos a ver. Ya le hemos dado los primeros toquecitos, ¿vale? ¿Cómo va el tema de... Del frío? Va bien, va bien el tema del frío. ¿Por qué guardas el arma? No guardes el arma. Venga, ahí. Le he esquivado, le he dado. He hecho una cosa de muy rara ahí, pero al final me ha dado un golpe. Venga, a ver. No sé si me va a aguantar. Venga, ahora. Ahí, ahí, a cola. Focus a la cola. Ya sabéis que darle la cola al tío este, con todo lo que se mueve... Madre mía, le estoy reventando a críticos, ¿eh? Venga, vamos. A ver. Ahí, dale la cola. Dale la cola. Dale la cola, hombre. Yo quiero darle la cola. Y luego también cambiaron que, evidentemente, si tú tenías una build de críticos, pues la historia era que cuando tú le hicieses crítico, le he esquivado. Si le damos un golpecito fuerte ahora y no se mueve mucho... Vaya, hombre. Es que me quedo sin estabilidad. Ahí estamos. ¡Bueno! Le he reventado la cabeza y me ha hecho a volar. Ay, venga. Ponte furioso, pero déjame darte la cola, tío. Es que eres cancillo con la cola. Una cosa espectacular, ¿eh? Ven aquí. No corres tanto, anda. Iba a correr, pero no puedo. Bueno, está ya al 50%. Tengo la amp de hacerle más daño al 50%. Aguanta ahí, aguanta ahí. Bueno. No le hemos roto la cola, pero bueno. A ver. ¿Veis que ya no se genera el escudo? Aunque tengamos forja calaverica. Con lo cual, esto va a hacer que montarse al Vegemood directamente siempre no se pueda. Así que, si queréis montaros a un Vegemood y realmente aguantar bastante tiempo encima, lo que tenéis que hacer es poneros la linternita. A ver, ¿cómo se dice? No me acuerdo de eso. Bueno, la linterna que te da... ¿La de panga? No me acuerdo. ¿La del drag? No sé. Bueno, la linterna que te da ahora mismo regeneración de estamina. No sé que le he roto. Le he roto una pata. A ver, crack. Qué pesado es. Bueno, el caso es eso, ¿vale? Que si ahora queréis estamina para estar encima montados, pues necesitáis... ¡Ojo! Pero, ¿por qué te vas corriendo? No para de moverse el tío, ¿eh? Vamos a ver. Si es que no paras. ¿Cómo te voy a dar? Mira, le reventamos, le reventamos y ya está. Porque me está poniendo nervioso. Es que la cola de verdad es... Es tediosa, ¿eh? Es tediosa aquí la amiga. Y eso que le han bajado la vida. Eso y los lagazos que me están dando, que me meten el transporte ahora mismo. Una cosa espectacular. Ya me lo he cargado sin querer. Es que me lo he cargado sin querer. Es que así no se puede con la vida. Dame tu cola, bicho, pendejo. Bueno, el caso es que, como veis, lo que veníamos a ver, enfocar y utilizar y saber y ver y todas esas cosas ha sido la forja calaverica. Ya sabéis que ya no genera, una vez que estás encima, esa generación de escudo en la estamina que te permitía subir y subir y seguir y seguir, ya no lo hace. Con lo cual, ahora, si queréis permanecer más tiempo, tenéis que hacer dos cosas. Una de ellas es, básicamente, utilizar la linterna, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que te da más regeneración, que hemos usado muchas veces en el canal. Y lo siguiente es que, básicamente, pues, tener que estar temeando bastante más el tiempo de los saltos para estar recuperando estamina, ¿vale? Esa sería la única forma ahora de aguantar más tiempo. Eso, reventarle directamente antes de que te baje y ya está, ¿vale? Y no hay más. La cola, al final, no me la he llevado, ¿no? Por decir, tanta historia, no me lleva la cola. Pata delantera, un colmillo... Pues es que, aún así, sigue teniendo poca vida, ¿vale? Sigue teniendo poca vida. Bueno, como habéis visto, nos hemos reventado a la lusca fácilmente. Incluso lo hemos matado antes de lo que queríamos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, el caso es que, haciendo un pequeño breve repaso de todo lo que han cambiado, tenemos la forja calaverica, que ya sabéis que lo cambiaron hace un poquito. No es de stack nueva, pero, básicamente, no lo habíamos probado, con lo cual lo hemos hecho ahora. Ya sabéis, cuando estáis encima del Behemoth, no se coge la estamina, ¿no? Entonces tú te vienes aquí, es que no me salía el nombre antes, no me salía el nombre antes, y me tenía que salir. Dices tú, ¿cuál es? ¿La del Scar? No. ¿La del Pankar? No. Me acuerdo cuál es, ¿la del Rai? No. La del Pankar. Vale, la del Pankar es la que te da aguante, perfecto. Y la del Drass es la del rayito. Ok, la del Pankar. Ok, oye, ya está, resuelto. Tenía yo mi duda mental. Pues ya está hecho, ¿ves? Solo hay que mirarlo para saberlo. El caso es que si es conducir encima del Behemoth, ese escudito no se te genera, con lo cual tenéis que jugar más con el aguante. Y así, de esa manera, pues no estamos tan opi, porque eso estaba rotísimo, desmontabas, y como supieras esquivarle bien cuando intenta tirar, el Behemoth está cao. Con lo cual, este cambio a mí me parece coherente. No nos gusta a lo mejor, porque nos quita facilidades, pero a mí me parece coherente y perfecto. Bien, dicho esto, luego había otra de las cosas que nos habían cambiado. Vamos a ver si soy capaz de llegar a ello. Esto era, es que tengo que recordar muchas cosas, ¿sabéis? Bueno, de la senda del Slayer supuestamente no habían cambiado nada, simplemente, ya sabéis, te ponen ahora los dibujitos y todas esas cosas. Y cuando desbloqueabas, creo que hacía ahora un sonidito. Tengo así que desbloquear así de gratis, que digas, me merece a mí personalmente la pena. Todo esto ya está desbloqueado, ¿no? Sí, por un momento he hecho ahí un... Vale, no, no hay nada así que desbloquear, que digas... Desbloquea eso, ¿no? Podríamos desbloquear así por los loles algo de esto, pero es que no uso granadas, tío. Es una cosa espectacular. Vale, en fin. Vamos a lo que yo quería, ¿vale? A lo que yo quería, que es básicamente la senda del Slayer, ¿no? Misión y progresión, diario, maestría. Aquí, maestría, que no me guardaba la tecla rápida, ¿vale? Bueno, supuestamente ahora en maestría, cuando coges a los Begemuth... Ve, no se escucha mucho, ¿vale? También te lo digo, se escucha bastante bajito. Vamos a buscar los legendarios, a ver. Supuestamente ahora se escuchaba el sonido de su rugido, ¿sabes? Recompensa, ¿qué recompensa te da esto? Vale, pues ya está. Se supone que si nos vamos a maestría... Y pinchamos encima del Begemuth, te sonaba básicamente el sonido del Begemuth, ¿no? Su rugido. Pero no suena, ¿vale? No suena. Y luego también me he ido a buscarlo aquí al diario, al diario, a información de Begemuth. Digo, sonará aquí a lo mejor cuando le pinches y tal. Pero no suena, ¿vale? No suena. Han dicho que sonaban, que le habían puesto soniditos del rugido y tal, pero que no suenan. O sea que, nada, pues ya está. No suena, no suena. No vamos a hacer mucho más con eso. Y ya está. Realmente los cambios, luego, pues, cosillas que cambiaban por ahí tal y pa' cual. Modo de juego, mucha suerte para los de Switch, que le están corrigiendo un montón de historias. Y ya está. Realmente mucho más no se puede exprimir a esto. Os hemos enseñado hoy varias cosillas, así que ahora espero que os haya gustado, que paséis una buena cacería y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.